Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos hoy, llegó el día, con video y sonido. Porque este video no tenía sentido. Bueno, salvo que sea con lenguaje de señas, ¿no? Bueno, le era un poco renovar, no solamente este espacio. Aclaramos una cosa para los fanáticos del audio y nosotros lo somos, nos encanta escuchar solamente audio cuando escuchamos podcast. Esto obviamente se va a seguir publicando en formato de audio y el contenido va a ser idéntico, o sea, no vas a tener una desventaja significativa respecto a la persona que mira el video. Pero si de alguna forma te interesa o querés ver el video y querés acompañarlo de una manera un poco más visual, y por alguna razón hay gente que prefiere ver el video además de escuchar el audio, bueno, ahí está la opción, ¿no? Para que lo quiera es completamente libre. O sea, si solo querés audio, perdón, si solo querés audio tenés Spotify o Google Podcast, etcétera. Si querés audio y video, YouTube o DC. Tal cual. Bueno, ahora sí me creen cuando digo estoy tomando cafés, en serio. Es verdad. Estoy tomando mate cocido. Mate cocido. Bien, ¿eh? Bien criollo, me gusta. Sí, sí, sí. Bien nacional. Como la polenta. O sea, aparte, viste, te compras esas cosas de mate cocido y te vienen 200 mate cocido. No sé cuánto es bien, boludo, pero no te mirá más. No te los terminás, no te los terminás. Terés que estar en una familia o que tomen todos mate cocido. No, yo lo estoy dando, pero no lo termino nunca, boludo. Acá es que miro, hay más mate cocido. Es una cosa tremenda. Se multiplica. Che, qué bebida noble, mate cocido, ¿eh? Sí, sí, sí. Te digo que la banco fuerte. Así que, bueno, si querés, pasamos al día de hoy. Si no, seguimos con la introducción. Yo no tengo problema. O sea, a mí me gusta charlar. De hecho, la idea de este podcast originalmente era grabar una conversación entre nosotros, así que podemos seguir hablando de mate cocido. El café o distintos tipos de infusiones. Menos mate cocido, más podcast. Más podcast. Bueno, el día de hoy la idea es tocar un tema del que nos vienen pidiendo hace rato. Yo insisto, no sé por qué, pero el podcast tenía que hacerse y se hace. Y después vamos a decir, tenía que hacerse y se hizo. El tema de hoy es Litecoin, ¿no? Que es esta especie de fork de Bitcoin, pero de una forma que no es, por ejemplo, un fork como lo es Bitcoin Cash o BTC o BCB, sino que es de otra forma un fork. Ya lo vamos a estar explicando mejor. ¿Cuáles son las similitudes con Bitcoin? ¿Cuáles son las diferencias con el proyecto original? Y un poco también hablar de sus características particulares, que las tiene, y también de, en general, cuál es su rol dentro de este mundo de las criptomonedas hoy en día. Porque evidentemente cumple un papel. Vamos a ver específicamente cuál. Y también un poco tocar el tema de, bueno, qué tan importante puede llegar a ser en el futuro si el proyecto de Satoshi, que es Bitcoin Cash, sigue existiendo de acá a unos años. Entonces la idea un poco es seguir tratando este tema y despejar un poco las dudas porque obviamente hay gente que por ahí se acerca a los grupos y nos pregunta, sobre todo en la comunidad de Bitcoin Cash, Argentina, que para los que estén mirando el video tienen acá el arroba en el video y si no directamente en los comentarios, perdón, en la sección de la descripción del video del podcast. Tienen para sumarse si les interesa. Pero, bueno, nos vienen preguntando este tema y queríamos, no queríamos dejar de tratarlo. Sí, yo creo que justamente nos vienen pidiendo este tema porque es parte del relato que armaron en base a Litecoin, que bueno, lo vamos a charlar específicamente en el episodio. Litecoin tiene su propio relato, esto también es interesante. Sí, 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 tiene su propia narrativa y todo. Entonces, ¿qué es Litecoin? ¿Qué es la filosofía? Podemos empezar por la pregunta. La pregunta viene hablando de eso. ¿Vos sabés que si tocas el primer enlace que no sea, digamos, una fecha o algo, de cada artículo de Wikipedia siempre termina yendo al artículo sobre la filosofía? Es claro, ¿qué es la filosofía? Vete que si... Había uno de estos filósofos K que arrancaba hablando de eso, que era Darío... Darío Transcriber. Sí, ese. Que todo era como, ¿qué es la filosofía? Bueno, cuestión. ¿Qué es Litecoin? Litecoin es una altcoin, no es un fork. Acá hay una gran diferencia y se va a notar mucho sobre el final del episodio. El episodio lo dividimos en tres secciones. Por un lado tenemos los problemas técnicos de Litecoin, por otro tenemos los problemas sociales de Litecoin y al final tenemos nuestra propia conclusión. El tema de que sea un altcoin o un fork, nosotros lo asignamos como un problema social dentro de Litecoin. Esto es el primer problema social, o sea, lo vas a ver al principio. Es un problema también de índole si crees económica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, digamos, la economía también es una ciencia social, por eso entra dentro de esa categorización, ¿no? No es que simplemente tiene que ver una cuestión social de la comunidad que puede entenderse por ese lado. Cuando decimos problemas sociales es un problema en relación a características de originamiento de esa, perdón, de origen de esa criptomoneda puntual. Sí, sí, y cuando nos referimos a técnicos nos referimos a tanto la parte técnica literalmente como la parte económica, ¿no? O sea, el sistema de incentivos y todo esto. Entonces, bueno, pasamos directamente a la primera parte, problemas técnicos. Totalmente. Bueno, para entrar un poco en detalle, ¿qué es Litecoin? Litecoin es una criptomoneda basada en prueba de trabajo, basada en el código original de Bitcoin, incluso partes de Bitcoin Core escritas por el mismo Satoshi Nakamoto, que tiene como objetivo ser la versión Lite de Bitcoin. Literalmente ahí viene el nombre. Y esa es la definición que le dio el propio creador de esta criptomoneda, que es Charlie Lee, digamos que es el fundador si se quiere Litecoin. Yo no sé si llamarlo creador, ¿viste? Porque aportaciones suyas hay pocas, ¿viste? Más que cambiar algunas variables del código. No es por ser malo. Digo, creó el algoritmo de script, que es el algoritmo de minado, que ya vamos a entrar en detalle, pero digamos, estrictamente hablando desde el punto de vista de los incentivos, desde el punto de vista de la iniciativa, de llevar a cabo algo que sea novedoso, eso estaría faltando en Litecoin, ¿no? Creó una copia, si querés. Litecoin aparece en el año 2011, fue una de las primeras altcoins. La diferencia entre un fork de Bitcoin, un split, ¿no? Y una altcoin que tiene un origen diferente es justamente que la cadena, el bloque Génesis, empiezan en puntos diferentes, en cadenas separadas. O sea, vos no podés interactuar, o sea, no tenés un historial pasado entre Bitcoin y Litecoin, como si, por ejemplo, tenés entre BTC y Bitcoin Cash, que tienen hasta el año 2017, comparten básicamente el mismo historial de transacciones. En el caso de Litecoin, empiezan con su propio bloque Génesis, con su propio historial de transacciones y las monedas en ningún momento, digamos, son intercompatibles. O sea, no podés gastar el BTC ni BSH en Litecoin o viceversa, gastar Litecoin en BSH. Esto como para que se entienda, ¿no? Que son redes completamente separadas, pero que comparten la misma base del código. Es decir, el mismo código, hasta cierto punto, es similar o muy idéntico. O sea, yo puedo agarrar, si quiero hacer lo mismo que hizo Charlie Lee en su momento, crear mi propia versión de Bitcoin con algunas variables cambiadas, no sé, bloques de 5 minutos y una emisión de 42 millones, es decir, esto es un punto medio. Un punto medio entre las dos. Porque, básicamente, ¿cuáles fueron estas variables? La cuasiplata digital. Cuasiplata, claro. El cobre digital sería el bronce, bronce digital. Claro, una cosa así. Entonces, vamos a pasar un poco por las características, ¿no? ¿Cuánto a emisión? La emisión se multiplica por 4, ¿no? Tenés 84 billones de Litecoins que van a ser emitidos en un plazo de minería, básicamente. Los Hallowings son cada 4 años, igual que en BTC y en BSH. Sí. Pero el tiempo entre bloques es 2,4 minutos. O sea, perdón, 2,5. O sea, claro, o sea, la frecuencia de bloques es 4 veces más amplia. O sea, tenés un bloque cada menos tiempo. Sí, sí. Después... O sea, técnicamente el Halving es cada 4 veces más bloques, pero como los bloques duran un cuarto del tiempo, es dentro de 4 años. Totalmente. Como para que se entiendan. O sea, que si hiciéramos un paralelismo sería a cada Bitcoin le corresponden 4 Litecoins. No, que esto obviamente no es así, no podemos hacer un tipo... Y a cada bloque, 4 bloques. Exactamente. Y después, la otra característica que comparte es que aumenta el tamaño máximo del bloque a unas cantidades exorbitantes de 4 megabytes. Y creo que ahí queda fijo. O sea, Litecoin es Bitcoin por 4 en todo. O sea, esas son las características monetarias de Litecoin. No, no, no. Pará, pará. No, no. No lo multiplica por 4. Lo dejan un megabyte. Pero son 4 en el tiempo de 10 minutos, claro. Tenés razón. Es un megabyte en 4. Claro, sí, sí, sí. O sea, tenés 4 veces más espacio en la misma cantidad de tiempo. Claro, en la misma cantidad de tiempo. O sea, en los 10 minutos del bloque de BTC, por ejemplo, podés meter 4 megabytes en vez de 16. Bueno, está bien, está bien. Me puedo confundir. No, no, pero justo me acordé la data, sí. Pero tenés razón, porque el bloque es el mismo tamaño, si no sería una múltipla. O sea, sería multiplicar... Serían 16. Por 16, exacto. Claro. Pero no. O sea, tenés la misma cantidad de tamaño en bloque, pero más bloques por cada 10 minutos. O sea, que tenés 4 veces más virtualmente. O sea, virtualmente se expande la capacidad. Es 4 veces más escalable. Litecoin puede procesar... Exacto. Es 4 veces más escalable. Puede procesar más transacciones que BTC, no más transacciones que BSH, porque BSH en 10 minutos procesa 32 megabytes como máximo hasta actualmente. O sea, que en ese caso, digamos, no estaría superando a BSH. Y potencialmente no lo superaría nunca si esto, digamos, no se modifica. Para lo cual también se requiere un hard fork. Bueno, se ve que dentro de las variables que había para tocar, ¿viste? No se le ocurrió tocar una de las más importantes, que es eliminar el... O subir el tamaño máximo del bloque. Sí, sí. Bueno, y esto nos lleva quizás a uno de los primeros defectos que tiene Litecoin. Y no entramos todavía en el algoritmo de minería. Y uno de los primeros defectos que tiene Litecoin es que si... No solamente es que es básicamente una versión de Bitcoin creada dos años después, aprovechando también un efecto de red en base a la comunidad que ya se había formado en torno a Bitcoin, sino que simplemente es una versión de Bitcoin copiada con variables alteradas y que no resuelve, en definitiva, el problema fundamental de la escalabilidad de mantener un límite artificial, ¿no? Y esto incluso en un momento en el cual, estamos hablando de 2011, la mayoría de la comunidad, por no decir prácticamente la totalidad de los usuarios de Bitcoin, sabían que ese límite se iba a remover. O sea que la propuesta de valor para un usuario, ¿no? Y esto se lo pueden preguntar a cualquier persona que haya estado en ese momento y que leyó algún post sobre Litecoin es ¿Para qué carajo me sirve Litecoin? ¿Para qué viene a servir, en este caso, una criptomoneda como Litecoin si tenemos Bitcoin? Sí, sí. Bueno, a eso le engancharon la narrativa después, hasta ese momento. Ahora. No tenía sentido algún. Sí, sí. Pero si querés, vamos punto por punto. En su momento se crea el script este para la minería de Proof of Work y vos habías encontrado, no me acuerdo cuál era la razón por la cual lo habían hecho, pero no salió como lo querían. No, la razón era la siguiente. Básicamente el tema que tenían es que ya para el año 2011, a todo esto Charlie Lee no es un seudónimo, es el nombre de la persona. O sea, es una persona que, digamos, creo que había estudiado en el MIT. O sea, está en Twitter como Satoshi Lite, creo. Básicamente es una persona, digamos, técnica que en el 2011 descubrió Bitcoin y se puso a investigar. Dijo, che, esto puede estar bueno, ¿no? Seguramente no pensó, uy, me la reperdí y sacó su propia moneda. Eso no fue lo que pasó, seguro. Lo que pasó fue, dijo, no, esto tiene un problema que yo voy a resolver. ¿Cuál es el problema fundamental en Bitcoin que Charlie Lee quiso resolver? Bueno, estaban empezando a aparecer ya para el año 2011. Recordemos que los primeros años de Bitcoin la opción fue prácticamente exponencial de unos grupúsculos de personas enloquecidas por la tecnología que fueron, digamos, como distribuyendo la información acerca de Bitcoin al mundo y que hicieron que más personas llegaran ya para el año 2011, Bitcoin era más conocido. Seguía siendo la moneda de la Deep Web, seguía siendo la moneda que usaban todos los narcotraficantes, seguía siendo la moneda con la que te estafaban. O sea, toda la narrativa negativa de los medios mainstream, y me refiero a los medios mainstream, no los de cripto, porque en ese momento no sé si había mucho, pero los medios mainstream, mainstream, seguían con la idea de que Bitcoin, si lo nombraban, era para algo malo. Y ya empezaban a aparecer los primeros ASICs, o las primeras, digamos, implementaciones de Bitcoin que permitían, digamos, minarlas de forma más eficiente. Obviamente aportando con esto mayor poder de cómputo y más seguridad de la red, ¿no? Pero para Charlie Lee esto era un problema que era inaceptable e intolerable. Él lo que veía, y lo que decía, es como el algoritmo de minado de Bitcoin, que es el algoritmo ya 256, requiere poca memoria, es decir, requiere menos de un recurso que otros algoritmos, entonces es muy fácil, según él, crear una gran capacidad, ¿no? O una gran operación a escala de computadoras que usen el algoritmo de ya 256 para atacar a la red de Bitcoin. Porque necesitan poca memoria. Claro, necesitan poca memoria, pero también necesitan mucho poder de cómputo, mucho poder de procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Bueno, crea un algoritmo que se llama Script, que utiliza más memoria, memoria RAM, ¿no? Para procesar esa información y que requiere, digamos, que aparte de poder de cómputo, se aporte de alguna manera memoria. El tema es que esto fue mitigado con la aparición de la GPU, porque cuando vos tenías ya para minar con GPUs en Litecoin, bueno, la memoria RAM de la GPU podía ser utilizada para minar de forma más eficiente Litecoin, básicamente anulando todo el propósito original de la creación de Litecoin. Esta es la razón por la cual aparece este algoritmo de Scripting, que igual es el que hasta el día de hoy mantiene, y de hecho ya existen ASICs en Litecoin, o sea que ese propósito original, digamos, que no se cumplió. Y la propuesta de valor original, si es que la había, no estaba. Mira, yo con respecto a esto, y esto ya hago una opinión personal, y si querés parame, corregime, pero tengo lo mismo que con todo. Es una persona, pasa lo mismo en todos lados, son personas técnicas, bien inclinadas hacia el lado técnico, pero que no entienden conceptos de economía, y conceptos como de escasez relativa de los factores, ¿no? Entonces, para él, el problema era, no sé, no había suficiente escasez de memoria en el minado de Bitcoin, entonces, ah bueno, si le pongo memoria, entonces eso va a hacer que atacara la red sea imposible. Yo creo que esto no se cumplió necesariamente, y no es así. Sí, quieren hacer planificación centralizada, y como siempre es alemán. En este caso pasó eso. Tenés otros casos, por ejemplo, Monero intentó algo similar, ¿no? Que se puede dominar de tu computadora o Gareña. Pero después, como que continuaron esa batalla, que en realidad no se puede ganar nunca, porque, o sea, si alguien quiere lanzar un ESIC, claro, siempre va a haber tecnología más eficiente, es una bolivisa atómica, pero siguieron la batalla. La Icon dijo, bueno, ya está, la quedó ahí. O sea, no insistieron, básicamente. Después, bueno, tienen los mismos problemas a largo plazo que BTC, solamente es que cuatro veces más, o sea, es escalable cuatro veces más que BTC, o sea, no es escalable, ¿no? Porque sin BTC estamos hablando de, como máximo, en un muy buen día, siete transacciones por segundo, el promedio son cinco, estamos hablando de 20 transacciones por segundo en Litecoin, que son 20 transacciones por segundo en un mundo de 7 mil millones de personas. No, no escala, y además tiene los mismos problemas de incentivos. La emisión cae, tenés un tope de transacciones, no cubrir, toda la historia que ya conocemos del problema de incentivos, de BTC esto de que la emisión cae, y el agregado de tarifas de todas las transacciones debería cubrir para que los mineros sean incentivados, y se pierde. Se pierde porque, básicamente, le pones un tope a la cantidad de transacciones, claro. La red va a depender de las transacciones y le pones un tope. Que es lo más tonto del mundo. Es como, pero bueno. O sea, que no solamente Charlie Lee no leyó la parte en la cual, del white paper en la cual se hablaba de los incentivos, sino que tampoco leyó la parte en la cual se hablaba de por qué a un atacante con poder de cómputo le convenía aportarlo a la red y no usarlo para atacar a la red. Sí, 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 no, no entendí una goma. Después, bueno, esto, copian la sensación. De nuevo, esto es muy común entre gente técnica que termina como en esas burbujas, viste, decir, ah, no, yo encuentro un bug que nadie encontró, viste, y... Sí, es el problema, ¿sabes qué? De este cruce entre tecnología y finanzas. Sí. ¿No? Que es como... Sí, sí. ¿Qué mal, del de la tecnología o el de las finanzas? Totalmente. Bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace un par de semanas hablábamos de Steve Jobs y la visión de Steve Jobs. Sí. Si vos en una empresa como Apple no tenés a un tipo como Steve Jobs, te guste Apple, no te guste Apple, lo que vos quieras, pero si vos no tenés a un tipo como Steve Jobs que entienda qué es lo que el usuario final necesite y quiere utilizar, y vos dejás, vos le decís a los ingenieros de Apple, bueno, diseña el producto que a vos te guste. Sí, sí, dejamos a Bosniak. ¿A Bosniak de CEO? Sí, sí. El tipo, no sé, claro, hubiera hecho IBM 2, ¿me entendés? O sea, o peor, algo más técnico. O sea, a mí me encanta, o sea, yo también soy más inclinado en lo técnico. Me encanta meterme con, no sé, probar billeteras, probar nuevas tecnologías, usar la línea de comando para hacer burles, pero el 97% de las personas no va ni siquiera a pensar en hacer una cosa de ese estilo si tiene que usar el dinero. O sea, la gente piensa en el dinero cuando tiene que pagar, nada más. O sea, estamos hablando de que, digamos, esta tendencia, y acá ya hablamos un poco de, si querés, de algo que permea todos estos forks y todas estas altcoins, la tendencia, digamos, a querer meter tecnología sobredimensionada y sobre ingeniería a un problema que no necesita eso, o sea, no necesita ese tipo de soluciones, sino que necesita una solución práctica y cómoda para el usuario final, es algo que se ve mucho en este espacio, pero muchísimo. Y gente también que, desde el punto de vista no solamente técnico, sino, digamos, excesivamente, sobreanaliza económicamente, ¿no? Y nunca da el paso, o sea, como gente que es muy ducha en temas de economía, ¿viste? Y nunca se anima a usar Bitcoin, ¿viste? Siempre encuentra un problema, un pero, y no lo usa jamás, ¿viste? Sí, sí, prefiere tomar café. No lo adopta. Prefiere tomar café, claro, se junta a tomar café, paga con fiat, ¿viste? Espera que le lleguen las CBDCs para quejarse, no sé, hacer un video en YouTube quejándose, ¿viste? Pero jamás va a decir, bueno, para evitar que me llegue la CBDC, por lo menos use esta tecnología, aunque no me parezca perfecta, ¿viste? Sí, sí. Así que, bueno, otros de los problemas que tiene, si querés, Litecoin, que fue creo que lo último que salió en Litecoin, Mimbo Wimbol. Lo estuvimos investigando, y, o sea, está bueno, ¿no? Pero... ¿Querés contarnos qué es Mimbo Wimbol? Bueno, básicamente, Mimbo Wimbol es un... una... es una tecnología que se utiliza para... para encriptar las transacciones, si se quiere, ¿no? Para ofuscar tus transacciones. Es una tecnología que viene a ser como más eficiente que las que utilizan Monero, Zcash y todas estas. Supuestamente es más escalable. Sí, es más escalable porque todo queda comprimido en un hash. Entonces es mucho más eficiente. No, todavía no se le encontró ninguna falla a Mimbo Wimbol por el momento. Lo que sí tiene son unas cuantas cosas que lo hacen difícil de utilizar. Por eso las monedas como Green o Beam, todavía no se pueden usar. Porque ahí tienes que hacer los pagos, tienen que ser... Los dos tienen que estar... Interactivos. Interactivos, claro. Los dos tienen que estar en vivo. No hay direcciones. Tienen un montón de fallas. O sea, un montón... No sé si querés falla, pero sí complicaciones para el usuario. Es fricción. Pero una cosa es tener una moneda que es 100% Mimbo Wimbol y otra es tener una moneda que tiene un bloque extendido con Mimbo Wimbol. Básicamente, ¿qué hacen? Bueno, le ponen como una extensión al bloque donde meten el hash de lo que sería el bloque de Mimbo Wimbol. Es súper liviano, sí. Eso no es problema. Pero el tema es que la idea de esto es como una especie de segunda capa, pero sin segunda capa. Sino toda la propia capa principal. O sea, vos deberías poder mandar Lightcon a una dirección Mimbo Wimbol de Lightcon. Si es que hay direcciones de Mimbo Wimbol. La verdad que no lo pude usar porque no hay billeteras prácticamente que lo tengan. Ya salió hace como un año. Un año y pico. Yo lo quise probar. Estuve buscando la forma de probarlo. Hasta compré, imagínate que compré Lightcon para probar eso. Y creo que la versión de Electrum LTC, que es la versión como de Electrum de Lightcoin, no lo soporta. Decían que tenías que tener un nodo completo. O sea, tenía que descargar toda la cadena de bloques de Lightcoin para poder intentar usar Mimbo Wimbol a través de Lightcoin Core. Y eso solamente con otra persona que también haya hecho ese mismo proceso. O sea, que tampoco era una solución que por lo menos hasta el día de hoy esté resuelta a nivel usuario. Y tampoco vi mucho interés en hacerlo porque el 90% de las transacciones o más de Lightcoin hoy en día son vía transacciones ordinarias en la cadena de bloques. Sí, quisieron hacer alguna especie de Dash o Zcash o este tipo de cosas, pero... Meter un poquito de privacidad que no me parece mal a nivel protocolo tiene sus efectos. Ahora vamos a hablar también de uno de los problemas que tiene Mimbo Wimbol puntualmente para Lightcoin. Pero digamos que dentro igual de las tecnologías de privacidad es como de las más conservadoras en el sentido de las que... Usa menos criptografía rara, ¿viste? Menos criptografía novedosa. O sea, si yo te lo tengo que poner como en un rango, entre ponerle Mimbo Wimbol, Crypto Note, que es lo que usa Monero, y el Cero Cash, o sea, el Paper Cero Coin y Cero Cash, creo que estarían entre Mimbo Wimbol como la más segura para meter privacidad y probablemente una de las más escalables. Después la de Monero, después Zcash y después Cero Coin que es la que usa, por ejemplo, Firo, que es otra cripto que la verdad no tiene ni sentido mencionar ahora, pero bueno, como para que se entienda que hay, digamos, una escala. O sea, Mimbo Wimbol está dentro del lado personalmente, yo lo veo así, está como del lado de lo seguro, de lo mejorcito, de lo conservador, de lo reservado en términos criptográficos. Como decir, bueno, está bien, si metemos esto, las posibilidades de reventar algo son relativamente bajas. Sí, sí, pero ese es el problema. Creo que tampoco tuvieron un inconveniente relacionado con eso, o sea, que tampoco es que, digamos, introdujeron algo crítico. El problema es que, como todas las redes que son... Sí, sigue teniendo el mismo problema de la escalabilidad que eso no lo pueden resolver. Sí, sí, no se soluciona con Litecoin eso, olvídate. No. O sea, que también, digamos, mi Google, dentro de 10 años, no sé si te funciona en Litecoin, porque no sé si va a ver Litecoin, ¿viste? Claro. Y el, bueno, el problema básicamente que tenemos con Mimbo Wimbol sobre Litecoin es que y esto pasa con cualquier red, es una de las es una de las cosas que dijimos, por ejemplo, en el video de por qué no Zetacallo, por qué no monero. Básicamente lo que sucede es que vos no sabés el agregado de monedas, cuántas monedas hay en circulación. No lo sabés, la ciencia cierta no lo podés saber. Podrás hacer un cálculo, sí, no, no lo sabés porque no lo podés ver, no podés ver, no podés sumarizar el UTXO porque es ofocado y eso es un problema. Y ese es el problema de Litecoin en Mimbo Wimbol. Si hay un bug de inflación y la gente, por ejemplo, lo que te podría pasar no es que, o sea, yo me imagino que la red debe funcionar así, vos mandás Litecoin a una dirección video Wimbol, sí, se deben congelar del lado Litecoin, claro, y se deben liberar como que se desbloquean del otro lado, sí. El tema es que si alguien del lado Mimbo Wimbol lo crea y envía para el lado Litecoin, como que, o sea, está encerrando a la gente del lado Mimbo Wimbol y él sacándoselos del lado Litecoin. si esto te protege la oferta o la emisión sin perjudicar en temas de, digamos, emisión total, o sea, no se pueden crear Litecoins artificialmente fuera del log extendido, pero bueno, sí te complica desde el punto de vista de la usabilidad del usuario y decir, ok, si esto llega, o sea, siempre que introducís una tecnología de privacidad nativa estás introduciendo la posibilidad de problemas de inflación y eso es grave, inflación arbitraria, digo, no inflación predecible y controlada y decreciente como tiene Litecoin, como tiene Bitcoin, como tienen muchas criptos. Sí, sí, eso si ofuscas los montos, si nos juntas los montos, bueno, podés contar el UTXO set y darte cuenta si es inflación o no, pero bueno, eso es un problema. Otro problema que tiene Litecoin es Segwit. Tenemos un video de por qué no Segwit. Vayan a verlo si les interesa, pero dato de color, Segwit, esto no sé si lo sabían, Segwit fue introducido antes en Litecoin que en BTC y esto es importante porque a partir de acá empieza, digamos, como un poco la verdadera narrativa de por qué existe Litecoin. Sí, sí. Litecoin funciona como una especie de, según ellos, plata digital para Bitcoin, BTC obviamente. Pero no te me adelanto. No te me adelanto. No, no me adelanto, pero a lo que voy es se plantearon como una testnet. Dejémosla ahí. Exacto. Ya casi terminamos. Ya pasamos a la parte social es el primero, boludo. Bueno, bueno, está bien, está bien. Pero a lo que voy es es una testnet, o sea, es una red de pruebas con valor real. De hecho, también otra tecnología que se lanzó, no te lo dejo decir a Hugo si no me adelanto. La Lightning Network que también salió primero en Litecoin. Salió. Las primeras transacciones en Lightning Network fueron en Litecoin y no en BTC. Sí, sí. O sea, siguen el roadmap de escalabilidad. Estoy haciendo 16.000 comillas. De Blockstream. De Blockstream, claro. Ahora sí, problemas sociales. Y el primero, no es ese, es el de la distribución original. No comparte la distribución inicial de Bitcoin. ¿Cómo si lo comparte Bitcoin Cash? Tiene su propia distribución original. Que esto tiene un problema y podemos encontrarlo en el preminadito que se mandó Charlie Lee. ¿No? ¿Cómo lo hizo? Ahí sí te dejo a vos, Lec. Bueno, la idea es, no voy a decir que esto fue un preminado a propósito. Se voy a decir un par de cosas que tienen que ver con cuando se anunció Litecoin. Bueno, básicamente cuando se anunció Bitcoin. Empecemos ahí. ¿Cómo se anunció Bitcoin? Se anuncia primero Satoshi Pandel White Paper a la lista de criptografía. La gente, bueno, tiene un tiempo para realizar, qué sé yo, y ya para enero de 2009 estaban empezando los primeros bloques. Si vos te fijás el tiempo entre el bloque Génesis y el bloque 1, o sea, entre el 0 y el 1, hay un tiempito. O sea, como que hubo un tiempo, digamos, considerable. Probablemente porque la dificultad estaba alta, entonces los primeros bloques no salían, había poco poder de cómputo por tanto en la red. Y sí, la verdad que los primeros bloques probablemente los minó todo Satoshi, pero la gente se va agregando y hoy en día se cree que la mayoría de los Bitcoins que minó Satoshi en su momento están todos bloqueados. O sea, que digamos, no afectan, digamos, a lo que es la circulación actual de Bitcoin. Pero, en el tema de Litecoin no fue tan así. Según el algoritmo, y si hacemos bien las cuentas, si cada 10 minutos en Litecoin se producen 4 bloques, un día tiene 24 horas, bueno, sacamos la cuenta y verían a ser producidos 576 bloques en las primeras 24 horas de vida de Litecoin. Bueno, en ese periodo donde se deberían haber producido 576 bloques con su respectiva emisión monetaria de, creo que son 200 Litecoins por bloque originalmente, porque de nuevo 4 veces más se produjeron 10.000 bloques en el mismo tiempo. Charlie, Charlie. Raro, ¿viste? Raro. ¿Por qué pasó esto? De hecho, otra criptomoneda que está derivada de la base del código de Litecoin que es Dash tuvo exactamente el mismo problema en el cual una emisión descontrolada al principio y, qué sé yo, bueno, ya está, la red está así y no se puede reiniciar, ¿viste? Sí, sí, nos queda otra que quedarnos con medio millón de monedas. Totalmente, o sea, era la única opción posible. Esto, digamos, en el primer día de vida de Litecoin, o sea, hubo una emisión fuerte. Otra cosa que se cree que pasó es, bueno, el Litecoin Core, Litecoin Core, que era el programa que vos te descargabas para poder minar Litecoin en 2011, estaba configurado para minar con CPU. Bueno, se cree que alguien desarrolló una versión más eficiente de ese mismo programa para minar con GPU, que le gana por golazo a la versión que estaba en Litecoin Core y que creó básicamente una red de minería usando ese programa y no el que estaba distribuido en público, con lo cual tenía una ventaja competitiva frente a la gente que simplemente se descargaba el cliente y trataba de minar. Si vos intentás minar con hardware y software que es inferior al que está usando alguien que es más competitivo es lógico que vos vas a minar menos. Pero cuando se trata de la emisión inicial de una moneda y más o menos como que todo el mundo tiene que estar en pie de poder aunque sea tener la capacidad de aportar un poder de computo similar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la gente que hoy compra Litecoin tiene que sentirse cómoda con esa distribución inicial. Sí, sí, sí. Y básicamente lo hizo poniendo la dificultad en cero. Lo hizo poniendo la dificultad en cero. Básicamente la dificultad es un número de ceros iniciales o un número de bits en cero que tiene que empezar el bloque. O sea, según vaya aumentando la dificultad son más los bits que tiene que tener en cero. Creo que arranca como en cero bits, o sea, cualquier bloque va a ser válido y después la dificultad se va ajustando automáticamente, ¿no? Claro, el tema es cada cuánto se ajusta. Bueno, de hecho, en el primer día ese que te conté de los 10.000 bloques la dificultad se ajustó cuatro veces. Igual seguía produciendo bloques a lo loco. es como que el algoritmo tampoco daba para ajustar la cantidad de bloques. O sea, debería haber subido mucho la dificultad en ese primer tiempo y parece que no fue tan así. Capaz que ya para el día 2 no me fijé, pero capaz que ya funcionaba bien. Ahí la red andaba. Sí, el temita es que se emitió un par de monedas antes. Por así decir. Sí, sí. Pasa que igual van a venir los de Litecoin y decir que no, que se habían anunciado, que era, bueno, está bien, sí, ponele, ponele, pedido. O sea que, bueno, allá el que quiera revisar, el que me quiera factchequear tiene la capacidad de hacerlo. Sí, sí. Y ahora sí, llegamos a la parte de relato. Bueno, básicamente lo que pasó es que como estamos viendo Litecoin no tiene dónde encajar, ¿no? O sea, si Bitcoin seguía el camino original, ¿cuál era el sentido de Litecoin? Una técnica. Por eso. Preguntale a cualquiera, preguntale a cualquiera que haya estado en ese momento qué opinaba de Litecoin. Sí, sí, sí. No, nada. Una testnet con valor monetario, supongamos. Sería el único algo, pero es una testnet, ¿no? O sea, para testear cosas. aparecieron muchas, muchas. En un momento como que había una expansión de, digamos, de las altcoins y de, había varias. De hecho, creo que la primera altcoin ni siquiera fue Litecoin, mucha gente cree que sí. En realidad fue Namecoin, que era básicamente una para tener nombres de dominio que terminaban en punto bit. Creo que sí existiendo hoy, no sé en qué puesto estará, digamos, no es relevante ya, pero era un tiempo en el cual, si bien aparecían altcoins, el 95% del market cap estaba solamente en BTC. Sí, 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 sí. Bueno, incluso que la visión... La idea era traer las cosas útiles que tenían altcoins. Si había alguna cosa útil en alguna de esas altcoins, bueno, tranquilamente se podía traer y se podía agregar a Bitcoin si eso, digamos, lo convertía en mejor, una mejor versión del dinero digital. Lo hacía funcionar mejor como dinero. Exactamente. No, no te digo cambiar el algoritmo de hash, pero, bueno, capaz que en ese momento se hubiera podido hablar, en caso de que realmente hubiera habido un inconveniente. Digamos, desde el punto de vista económico no lo había, pero un problema técnico. Sí, sí. Así que Litecoin básicamente se acomodó, ¿no? Empezó el relato oro digital de BTC y Litecoin se sentó al lado arrodillado, ¿no? Le dijeron no me dejas un lugarcito. Y al parecer le dijeron que sí. Venía acá, pío. Sí, le dijeron que sí, sentate. Sentate acá. Sentate con la abuela. Sí, una cosa así. Y, bueno, ellos ahora son la plata digital. Cosa que, o sea, lo que estamos viendo primero es que Charlie es un oportunista, ¿no? Porque... Esa es una acusación tuya, yo no me sumo a esa acusación. Dale. La comparto internamente, pero no la digo en público. Sí, jugó de oportunista. O sea, la narrativa esta es oportunista. Eso es verdad, es una narrativa que se apoya solamente si BTC funciona como el tuje. Claro. funciona mal. Si BTC funciona mal, si BTC no puede transportarse electrónicamente a cualquier parte del mundo de manera instantánea y tiene altos niveles de fricción y esto anda como un poquito mejor y vos decís, ok, es como cuando vos tenías que pagar con lingotes de oro y capaz que, no sé, tenías que pagar algo que era muy chiquito entonces no podías pagar con un microgramo de oro entonces tenías que usar monedas de plata entonces ahí tiene sentido usar la plata que era la justificación no la justificación la razón por la cual la gente usaba oro y plata para transaccionar antes. Era el problema de no podías fraccionar el oro tan chiquito. Pero ese problema no lo tenés en Bitcoin. Claro. Es infinitamente divisible. Es menos en un momento en el cual el precio de Bitcoin no superaba los 100 dólares los 10 dólares o sea ¿qué estábamos hablando? Que un Satoshi ¿cuánto valía? Era completamente despreciable. Las transacciones estaban gratis en el bloque. O sea ni siquiera las transacciones que no pagan tarifa. Ya es ridículo este bimonetera bimonetarismo bimonetarismo no me sale la palabra dentro del mundo del cripto boludo ¿por qué vas a tener un doble patrón? Un patrón bimonetario claro en ese sentido. No tiene sentido porque aparte no se justifica digamos porque algo sea más barato pagar con una moneda porque claro vos decís no pero si las tarifas en Litecoin son más baratas si son más baratas porque no están colapsados los bloques si la gente realmente lo empieza a usar vas a tener la misma fricción ¿qué vas a necesitar? No necesitamos un cobre digital monedas de cobre Aparece Baby Doge ¿viste que vale tipo 16 ceros? Bueno Dogecoin es otra criptomoneda que está basada en Litecoin de hecho y usa el mismo algoritmo o sea que en ese sentido digamos Dogecoin y Litecoin compiten por el mismo hash power Sí, sí, sí había programas que dejaban minar las dos una cosa así o sea en esa especie como dicen como un Join Mining una cosa así sí, como mirar en conjunto básicamente apuntás el poder de cómputo a la que es más rentable en un momento y vas cambiando de una a la otra Sí, sí, sí Entonces bueno el relato o sea todo lo que se va a hacer no tiene sentido por otro lado el señor Charlie el mismo que se desminó 10.000 bloques en un día ¿no? con la máxima recompensa No sabemos si fue él él va a decir que no Claro Él va a decir que él no sabía Sí, sí, sí Básicamente vendió todos sus Litecoin sin avisar En 2017 Sí Aclaro una cosa no es que los vendió los vendió dijo que los vendió todos Claro pero dice yo me voy a quedar para seguir construyendo Litecoin Sí, sí, sí O sea si vos crees que vas a seguir construyendo Las vendió No pero vos decís ok, pará ¿por qué vas a seguir o sea por qué te vas a quedar si tus ahorros o sea nadie te obliga a venderlos ¿no? O sea es tu dinero vos lo generaste ¿por qué lo vas a vender si vos considerás que Litecoin va a seguir mejorando y va a seguir siendo más útil y por lo tanto ganando más opción y por lo tanto ganando un mayor precio No tiene sentido Aparte tener monedas te mantiene incentivado a que la moneda vaya bien Claro Si no estás como Claro el verdadero proof of stake Claro ¿verdad? Sí, sí, sí Y después otro problema social que tiene Litecoin si querés ser el último es que no tiene adopción tiene poca adopción de pagos literalmente aunque tenga aunque pareja que tiene más que BTC y que BTC no tiene tiene poca adopción de pagos Hay un caso de uso puntual igual que tiene Litecoin que no estamos discutiendo acá que es la moneda que utilizan todos los BTC Maxis cuando necesitan cuando necesitan mandar dinero entre exchanges y no quieren usar Bitcoin Cash Sí, sí, sí Sí es eso la usan algunos Maxis Ese es un caso Sí Porque las tarifas son baratas porque no tienen el suficiente uso para que sea caro digamos Claro digamos es una moneda que es cómoda y no tiene la carga emocional de toda la historia que tiene Bitcoin Cash por ejemplo en relación al fork y demás pero bueno hay cuestiones digamos que se sobreponen en ese caso es la adopción que tiene en algunos sitios web donde te aceptan 200 criptomonedas para hacer pagos te dejan hay varias plataformas de pago vía cripto que aceptan Litecoin o sea y creo que son las preferibles por una cuestión de la mandás y dentro de todo se confirma rápido o sea no tiene fricción ahora o sea esto es importante nosotros estamos pensando también en dinero a largo plazo y en el efecto de red original de Bitcoin o sea esto no tenía el mismo efecto de red de Bitcoin o sea necesitas construir una comunidad de nuevo necesitas construir una comunidad de usuarios que tengan esa moneda que quieran esa moneda como también de alguna manera retrasa la adopción de otras criptomonedas y no ofrece ninguna ventaja comparativa si el dinero digital Bitcoin el proyecto original seguía escalando y se le permitía escalar de forma inalterada tal cual era el diseño o por lo menos la intención original ahora digamos no significa que es completamente inútil hoy pero no es la moneda con la cual la gente va a estar haciendo los pagos dentro de 50 años y no es con la que la gente hace los pagos hoy la mayoría y no es la que no tiene adopción retail muy poca tienes cuando aceptan Coinbase Pay una cosa así me entiendes porque mete toda la moneda a eso me refería pero también está BCH Coingate algunas claro bueno hace poco esto lo subieron al grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina de nuevo súmense los invitamos pero básicamente es el creador de BitGree que es un sitio web para poder comprar cosas de Amazon Mercado Libre y demás utilizando Bitcoin Cash lo posteó en posteó un link de Reddit del subreddit de Purse que estaba creo que estaba utilizando creo que la API Amazon y demás y ahora está pausado no se está pudiendo utilizar y había gente que recomendaba BitGree como una alternativa creo que BitGree perdón Purse usaba BTC BCH y Litecoin yo cuando lo usé lo usé con BCH no vi la opción de BTC pero creo que tenía BTC bueno había gente que se quejaba en el subreddit de Purse porque decían che BitGree solamente se puede usar con Bitcoin Cash que onda yo hubiera preferido usar no sé Litecoin por ejemplo entonces dice yo no quiero usar una shitcoin dice bueno pero capaz que no es tan shitcoin le decía uno y el otro decía sí la verdad sí yo soy BTC Maxi pero la verdad esto funciona en ese sentido digamos estás pensando en algo a largo plazo y estás comprometido con la escalabilidad que hoy en día no estás teniendo con el tema de Litecoin por ejemplo así que como para hacer una comparativa entonces como para cerrar la conclusión es que qué sentido tiene Litecoin frente al proyecto original de Satoshi Nakamoto seguido al pie de la letra ninguno realmente no tiene sentido esto no lo digo yo ni lo dice Ian lo dice la escuela austríaca de economía lo dice Rodberts lo dice Rodberts sí no tiene sentido lo traigo a Rodberts sí pero no escuchaste la frase completa de Milton Friedman es la gente va a usar e-cash y va a usar otra moneda más porque e-cash a veces no va a andar bien entonces y esa otra a veces tampoco va a andar bien pero sí 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 pero bueno básicamente digamos el bimonetario si uno quiere digamos trasladar ya de por sí la narrativa del oro digital no tiene sentido la narrativa de store of value por store of value o sea reserva de valor por ser una reserva de valor no tiene sentido desde el punto de vista económico no es una cuestión de opinión ya no es si te gusta si el precio sube o no porque vos después me podés contestar si querés con el gráfico ¿no? el famoso gráfico este de BCH también tenemos un podcast al respecto que si bien lo pueden realizar que se llama secreto a voces hablando del precio de BCH los invitamos a escuchar ese podcast si tienen dudas al respecto pero puntualmente digamos no se corresponde con la realidad es decir o sea algo no es un store of value porque es un store of value sino que algo es un store of value porque es un medio de cambio ampliamente aceptado y la gente elige ahorrar capital en esa moneda es la definición digamos de store of value porque sabe que después la puede gastar o sea si es un store of value vos estás pensando en consumo a futuro o sea en gastarlo en intercambiarlo por otros bienes y servicios entonces ¿tiene sentido decir el oro era un store of value? sí porque la gente ahorraba oro y sí la gente usaba la plata porque a veces era más cómodo y había un patrón entre ellas digamos entre las ambas monedas según la oferta y la demanda de cada una o sea era un patrón flotante no era fijo como quisieron hacer algunos estados y es donde empiezan las primeras falsificaciones estatales de la moneda pero en el caso digamos de la criptomoneda no tiene sentido porque si vos decís ok esto es infinitamente divisible potencialmente podés mandar una fracción o todo tu balance con la misma facilidad no tiene sentido desde el punto de vista del uso porque un usuario se complicaría usando dos tecnologías dos redes distintas dos billeteras solamente para que se cumpla la idea que tiene previa de que tiene que tener dos monedas aparte dos monedas y una tiene dos capas dos monedas tipo BTC Lightning Litecoin la sobre la oca claro o sea tenés Litecoin Litecoin Lightning Network BTC BTC Lightning Network Bimble Bimble o sea de un lado es como no estaría habiendo el caso de uso realmente y terminan usando UST ahora si hay alguien que de acá otra cosa que nosotros vimos es no hay comunidad de Litecoin y esto tiene que ver también bastante con el nivel de adopción real que tiene o sea el desarrollo de Litecoin estuvo frenado bastante tiempo vos vas al código del repo de Litecoin y no hay nada boludo nadie hace nada bueno si vos vas por ejemplo en realidad también mantiene una sola implementación no creo que haya múltiples implementaciones de Litecoin o sea si todas las billeteras multimonedas lo van a meter porque bueno está ahí relativamente alta en el top la cuestión creo que tiene que ver con no hay gente realmente promoviendo el uso de Litecoin los que están si hay alguno que está acá bueno le invitamos a considerar seriamente Bitcoin Cash porque si quiere una moneda que no sea Bitcoin que sea escalable que permita hacer pagos digitales sin fricción que tenga todas las ventajas el dinero bueno y que sea escasa digamos ¿por qué no BSH? o sea esa es la pregunta que yo le haría ¿qué te impide usar BSH? ¿una carga emocional? bueno eso no es racional no estamos digamos hablando de lo que me gusta no me gusta esto porque no me gusta el color que tiene bueno che pero es la tecnología lo que te tiene que importar tenés que ser objetivo en esto si estás hablando de algo que potencialmente querés que use todo el mundo obviamente que a todo el mundo no le va a gustar el color de BSH pero bueno compré Bitcoin boludo ¿qué me decís? ya lo tengo bueno lo podés zopear te metés en cualquier haces un swap y zopeás aunque sea cambiar una parte pongo una parte por las dudas si estás equivocado solo para testear ¿viste? cuál te funciona mejor y bueno obviamente sumarte a una comunidad más activa donde todas esas ganas que tenés de promover Litecoin las vas a poder usar promoviendo una tecnología que la gente va a querer usar no promoviendo Litecoin hoy no tenés mucho éxito no te digo que yo tampoco digamos lo digo para dividir las aguas pero capaz que si te pones sí capaz que lográs una adopción ¿viste? pero también te vas a chocar con esto pensar te vas a chocar con el tema de la escalabilidad tenés que pensar en eso también no lo vas a resolver con Lightning Network BTC no lo está resolviendo con Lightning Network está yendo a soluciones custodiales entonces para salir de eso pensar a largo plazo es pensar en efectivo electrónico peer-to-peer y es pensar en el proyecto original de Satoshi no en el de Satoshi Light sino en el de Satoshi Nakamoto el Satoshi Posta tampoco en el de Fake Toshi tampoco en el de Fake Toshi por cuestiones obvias ya habremos tratados en otros episodios el anterior por ejemplo el anterior estaba muy bueno para ¿por qué no BSB? así que bueno chicos esperemos que les haya gustado este nuevo episodio este nuevo formato también abajo en la descripción tienen todas las redes sociales y todo ya no voy a repetir más se acabó el speech al final así que bueno muchas gracias Leo no gracias a vos Ian y bueno hasta luego nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.